Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos, que placer enorme estar con ustedes siempre a esta hora de la mañana, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy es miércoles 9 de marzo, ayer desde luego mucha motivación, mucha celebración, mucha conmemoración con relación al Día Internacional de la Mujer en el país, el reconocimiento bien merecido de parte de muchas instituciones que se le ha dado precisamente a la mujer por toda esa labor que desarrolla en diferentes campos. Así es que vaya nuevamente la felicitación para todas las mujeres salvadoreñas. Los conocedores en la materia, quiero darle la más cordial bienvenida a don Alfredo Emilián, gracias por acompañarnos don Alfredo. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias Ernesto, para mí siempre es un placer acompañarlo en estos tertulias que realmente tienen mucho impacto en la opinión pública, gracias. Muchísimas gracias, también quiero darle la más cordial bienvenida a Vladimir Melara, gracias por acompañarnos Vladimir. Gracias a ti Ernesto por la invitación y aquí estamos ávidos para colaborar con los temas. Así es también, don Reverto González, gracias también por acompañarnos. Muchas gracias Ernesto, gracias también al señor Vladimir y al señor Villanc. Así es. Un gusto estar con ustedes. Pero creo que lo más importante para nosotros los salvadoreños es cuál es el efecto y el impacto que estas crisis, porque lo digo en plural, no es una crisis. La primera crisis fue devastadora, fue lo que ocurrió con la pandemia. En el 2020 la economía mundial se separó completamente, no hubo movimiento económico y eso precisamente nos obligó a contener el desarrollo. Pero por otra parte hay un exceso monetario que muchos de los países, incluyendo los Estados Unidos, está excediendo su producción monetaria, lo cual genera más inflación. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, están tratando de aumentar las tasas de interés para encarecer el capital, para hacer el dinero más caro. Eso contrae la inflación, es una forma de detener la inflación, pero luego nos agarra la segunda tormenta, la segunda tormenta de los últimos 20 días, que es el tema de Ucrania. El tema de Ucrania es todavía más devastador para la economía mundial. Quiere decir que todos los productos, lo que se llaman en inglés los commodities, que son las materias primas, están subiendo de precio. En Latinoamérica normalmente nos enfrentamos por el mismo subdesarrollo cultural, político, económico, nos enfrentamos a querer las oportunidades. Y vienen los grupos y en vez de, digamos, hacer equipo con los gobiernos, lo que hace es que se ponen a protestar contra los gobiernos. Entonces yo creo que estar en este momento en contra, no solo del Salvador, en Guatemala, por ejemplo, yo tengo muchos amigos allá, y nosotros estamos formando a nivel de empresa privada un comité de crisis, en donde vamos a darle ideas al gobierno de cómo podemos solucionar la crisis económica. Porque la inflación aquí en Guatemala se nos ha disparado, me dice, igual que en El Salvador. Y posiblemente en Guatemala sea hasta un poquito menos porque allá tienen más recursos naturales. Me he fijado yo que a niveles de los departamentos hay mucha gente que está invirtiendo en hotelitos, en restaurancitos, pero que eso a la larga de poquito a poquito viene a generar el empleo. Y cuando hay bastante empleo hay actividad económica y cuando hay actividad económica, por supuesto, también hay flujo de efectivo. Creo yo que tenemos que ver de qué manera aquí los empresarios, los que tenemos gremiales, es decir, miren, ponemos un comité de crisis y nosotros no vamos a estar criticando al gobierno, para ver cómo damos ideas al gobierno de cómo solucionar ese problema. Yo creo que la sociedad no es que se tenga que poner de acuerdo para ver si generamos de alguna manera salidas a los posibles problemas que nos pueda estar trayendo el impacto económico en Ucrania, el tema del petróleo, sino que más bien yo creo la disposición que hay tanto en la sociedad, en la esfera política, en el gobierno, en el Estado mismo, de todas sus instituciones, porque para mí es importante señalar que a nivel centroamericano, por ejemplo en Honduras, ya se están tomando medidas, como decía Ernesto, paliativas, para no golpear tanto el bolsillo de los hondureños. ¿El efecto per se que también esto trae para los ingresos del Estado? No, por supuesto que sí, pero entonces también estamos generando repercusiones al bolsillo de los salvadoreños. O sea, ahí es donde está la discusión. Yo creo que nuestra economía es mejor evaluada que la de Honduras. Entonces mi pregunta es por qué Honduras ya generó un subsidio para los combustibles y acá no. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que Honduras no está generando ninguna infraestructura a nivel nacional. Que existe la posibilidad de que el barril de petróleo pueda llegar a los 300 dólares. Eso, por supuesto, es algo tan alarmante y es esa noticia que es precisamente la que nos tiene que importar. Porque el impacto de las dos crisis, tanto la crisis de la inflación que está viviendo el mundo, como la crisis de Ucrania, a lo que a nosotros nos tiene que importar es cuál es el efecto que va a tener en la canasta básica de los salvadoreños. Quiere decir que tenemos un déficit, un déficit proyectado. Ahora, a ese déficit, auméntele precisamente que esta crisis lo que ha hecho es levantar los precios de todas las materias primas. En particular, por supuesto, los energéticos. Pero acordémonos que aquí la crisis del petróleo siempre le hemos tenido encima. En los tiempos de Funes llegó a 150 dólares el barril y pagamos más de 5 dólares por el galón, ¿acuerdas? Sí, sí, sí. 5 dólares. ¿Y por qué nos hizo la famosa laraca? Porque Funes lo que hizo, no hizo infraestructura, se paró prácticamente la obra pública. ¿Me entiendes? En este caso, hacer eso sería un gran error porque el problema de El Salvador es subdesarrollo y todos los gobiernos en sus políticas públicas no ponían el subdesarrollo. Que es un problema, el problema real que tenemos en El Salvador es el subdesarrollo. Porque eso es del petróleo lógico, no depende de nosotros y hemos tenido esas crisis, etcétera, etcétera. Pero el gobierno lo está enfrentando muy bien porque media vez hay actividad económica, media vez hay empleo. Entonces, acordémonos que en la recesión de 1930, J.M. Keynes recomendó a los Estados Unidos el empleo. Entonces, el Estado se convirtió en el principal empleador y salieron adelante. Esto decir que en el gobierno de Mauricio Funes se detuvo la inversión pública en estas grandes obras es, me parece, un poquito... es irreal. ¿Cuándo salió la crisis? A ver, no estoy para enumerarlas, pero es obvio, la gente conoce sobre todo la función que desempeñó el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo en ese periodo de Mauricio Funes. Bueno, J.M. Martínez era el ministro. Entonces, tú ves realmente que la inversión pública no se detuvo. Es sencillo, hay diferentes visiones para generar condiciones para el bolsillo, para paliar un poco el bolsillo del salvadoreño. Yo lo que digo aquí es que este gobierno debería de ser más creativo, debería ser más sensato en generar estas medidas. Yo siento que en la soberbia con la que están gobernando, están generando este tipo de debates, porque estos debates los deberían de estar liderando ellos. La generación de la seguridad, por ejemplo, en la seguridad... Sí, territorial. Territorial. Cuando tú ves realmente, cuando tú estás ahí en el terreno, tú te das cuenta que estamos viviendo, yo no sé si una burbuja, pero sí estamos viviendo alguna información muy falsa. Que el salvador tiene el 78% de su energía con base renovable. Sin embargo, el salvador importa el 25% de la energía a base de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que esto te está diciendo? Quiere decir que de esta lección que nosotros tenemos ahora del costo del petróleo y los efectos que tiene la economía, es muy importante que el gobierno pudiera considerar un plan integral para el desarrollo de la energía renovable. Quiere decir que el salvador tiene que ser consecuente con esta lección y hacerle frente a la energía renovable y armar con eso un plan que ojalá que el gobierno se identifique con ello. Por eso estamos hablando de un efecto de mediano o largo plazo. Porque eso precisamente es una respuesta. Que la demanda es tan grande, especialmente la Unión Europea. La Unión Europea depende del petróleo importado. Estados Unidos no tanto, porque Estados Unidos tiene una reserva estratégica de petróleo. Como pueden observar, Estados Unidos no exporta petróleo, importa petróleo. Porque precisamente la seguridad nacional de los Estados Unidos lo obliga a mantener una reserva estratégica en que Estados Unidos, la economía puede subsistir sin necesidad de importar un solo galón de petróleo. Pero la Unión Europea no puede. De hecho, Shell, la compañía petrolera Shell, que es la mayor importadora en Europa, ha dicho que no puede dejar de importar petróleo ruso. En los Estados Unidos, siempre con estas demostraciones que ha hecho de cambiar a un gobierno que lo tenía tan bloqueado, tan marginado como Venezuela. Venezuela resulta que últimamente llega y llega a una comisión y se muestran bastante cordiales, bastante amistosas, como lo dijo el mismo Maduro en una entrevista. Sí, tuvimos una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática con la delegación. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas unidas como deben de estar. Cosa que no había pasado en 20 años. Entonces, es muy raro eso. Entonces, a mí, lo que me da... Entonces, nosotros, los latinoamericanos, que tenemos, más que todo la región centroamericana, que tenemos de verdad y que dependemos, porque nosotros no producimos petróleo, lo compramos. Bueno, Estados Unidos debería de pensar un poquito más en Latinoamérica y en especial en Centroamérica. Y no por eso, porque eso nos golpea. Eso no... A los países que estamos queriendo despegar del subdesarrollo, el desarrollo nos golpea fuertemente. Me explico. Pero como allá los Estados Unidos no tienen amigos, no tienen intereses, entonces debemos de estar conciertos. No es como que se cumple con esto de la reunión de esta comisión diplomática, se cumple esa tesis, ¿verdad? Yo lo decía, yo lo decía, Ernesto. Creo que hoy, y a mí esto sí me pone contento, porque yo lo decía, estamos viendo un concurso de hipocresías. Está correcto. Pero es interesante, porque Estados Unidos no quiere que Europa dependa de Rusia, pero sí quiere que dependa de él. Es decir, él quiere tener controlado geopolíticamente toda Europa, por supuesto. Y para eso ha ocupado desde hace décadas la OTAN para ir cercando a Rusia. Si es que las relaciones internacionales deben de basarse en el respeto, en la diplomacia, pero... No, 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 lo que te quiero decir, lo que te quiero decir que no es nuevo... Si no hubiera pasado lo de Rusia, no estuvieran... Pero lo que te quiero decir que la disposición de Venezuela y del gobierno no es nueva, esta disposición a sentarse. Si esa ha sido siempre, el tema es, volvemos aquí a las hipocresías del imperio estadounidense. Los intereses. ¿Por qué? Por supuesto, los intereses. ¿Por qué? Por supuesto, se ha asumido en una crisis a Venezuela. En otras palabras, la perspectiva durante el gobierno de Trump con relación a Venezuela también llevaba un propósito. Acuérdense cuál es el objetivo que perseguían, era tomar Venezuela también, porque tenía el componente de petróleo. Por eso es que decía Resverto algo bien cierto. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Por supuesto que tiene intereses. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? El caso de Ucrania nos abre una mejor perspectiva de cuál es la situación mundial. Estos efectos que estamos sufriendo realmente se debe precisamente a que todos los líderes que llegan, sean latinoamericanos, de cualquier imperio, ya se creen que quieren dominar. Y quieren dominar a través de la economía, a través de tener su yugado a los demás países. Entonces, en este caso, Chávez creía que él iba a ser un líder latinoamericano teniendo el poder del dinero a través del petróleo. ¿Verdad? Entonces, eso no nos extraña, lo digo esto, para que no nos extrañe lo que Estados Unidos lo ha hecho, porque Estados Unidos siempre ha sido así. De alguna manera estamos atados. Yo creo que debemos de recordar que nosotros somos una economía dolarizada. Y eso, de alguna manera, a nosotros nos detiene en algún tipo de política monetaria, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos, sin decir que esto es la solución, pero nosotros no tenemos ninguna política que nos permita imprimir el papel. La perspectiva para el 2022, así como va según el primer trimestre, es posible de que el crecimiento no sea lo que el fondo dice que va a ser de 2 puntos o 3% para el 2022. Es posible que sea más cercano al 6%, lo cual es lo que nosotros perseguiríamos, que es que es que mantener la inversión pública, que es la que más genera empleo en la infraestructura. De manera que esas son las medidas que El Salvador tiene a su favor, prácticamente solamente el tema de la confección de la maquila representa 75 mil empleos, lo cual es importante. Sí, miren, lo mejor que podemos seguir haciendo es seguir haciendo lo que se está haciendo, generar desarrollo. Lo que tenemos que hacer es generar empleos de calidad. Eso es lo que tenemos que hacer, no quitar los impuestos. Eso quitar los impuestos no va a servir absolutamente de nada. Lo que va a servir únicamente es atrasarnos en el desarrollo. En los Estados Unidos también hay gente consciente de que tienen aceptación nuestros productos y que las negociaciones con los Estados Unidos no se han parado. Ahora, hemos construido un hospital para mascotas. Dicen que con la ganancia del Bitcoin. Yo pregunto aquí, bueno, aquí tenemos a un economista especialista, ¿cómo podemos cerciorarnos de esa, de la veracidad de esa información? Porque también aquí decimos que el Bitcoin era, 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 no iba a ser obligación, ¿verdad? Es decir, no iba a ser el uso, no iba a ser obligatorio para cualquier ciudadano. Pero qué curioso que la asamblea le autoriza más de 200 millones de dólares en el fideicomiso. Y automáticamente, hasta el señor que vende minutas, hasta ustedes amigos, nos metieron en ese negocio. Porque ya nos dijeron, ustedes van a pagar ese negocio, ese invento que están haciendo con el Bitcoin. Ahora, imagínate la gravedad del asunto. Yo vi, creo que en Conamipe y en esta dirección de, de, de tejido social, han hecho una inversión, yo creo que hasta millonaria, con el tema de unas capacitaciones para el tema del Bitcoin. Y yo digo, caramba, están invirtiendo en enseñarle a la gente, y perdón la expresión, Ernesto, a chiviar. Veamos, no, Alfredo. No, la deuda pública indiscutiblemente va a crecer. Ya usted habló de unas medidas, vamos a ir un poco aterrizando ya, porque yo creo que el público está esperando de ustedes. Ver qué proponen. No hay duda que la crisis de Ucrania, más el efecto inflacionario del COVID que venimos arrastrando, nos va a generar un más alto costo. De manera que el hecho de que algunos países crezcan con su deuda pública, no quiere decir de que eso necesariamente va a generar impago, como muchos de los detractores quieren hacer creer que El Salvador no va a ser. La economía de nuestro país hay que tropicalizarla. No es lo mismo Panamá que El Salvador, Panamá es un centro financiero donde se puede dar el lujo de quitar muchos impuestos. Esos ingresos, vea, con el canal. Claro, ellos ya prácticamente están desarrollados. Nosotros tenemos que invertir más en el desarrollo, para conseguir el desarrollo. No podemos parar, ¿me entienden? Eso es lo que dice Alfredo. Tenemos que seguir con un ritmo apremiante para lograr salir del subdesarrollo, porque los problemas mundiales de la gasolina, la guerra, esos van a seguir habiendo. Y vamos a seguir siendo nosotros sujetos, más que todo objeto de esas políticas internacionales. Las exportaciones del mar de El Salvador van a tener también, porque todas las materias primas están subiendo. De manera que lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente mejorar nuestra autoproducción para generar nuestro propio alimento. Esa es su propuesta, esa es su recomendación. Repuesto definitivamente, revisar la política arancelaria definitivamente para de alguna manera manejar esa parte. Y Roberto decía, cuidar el tema de la inversión, para mantener empleo. No podemos olvidar que la crisis nos está llevando a una serie de decisiones extremas. Por ejemplo, pregúntense por qué el oro, que normalmente se mantiene en 1850 dólares, la onza Troy, ha subido a más de 2.030 dólares. ¿Por qué? Porque el oro es refugio. Eso no quita que debemos de quitar los puntos sobre la isla. Nosotros debemos de ser sensatos. Para nosotros es importante que el próximo año el tema del endeudamiento no nos va a explotar en las manos. Es lo que digo, la gente debe entender que tenemos prioridades. Y para mí una prioridad es el alimento de la mesa, el transporte y la salud. Y estamos viendo que el Hospital Rosales no lo están construyendo y el dinero dónde está. Pero también el Hospital Rosales ahora, como lo dejaron anteriormente. No, no, ahora sí lo que han hecho es una pintura en la fachada. Mira, Roma no se construyó algún día. Y no le pidamos a este gobierno que en nueve meses de gobierno solucionen los problemas de 30 años. Pero le recuerdo que le pusieron a disposición 3 mil millones de dólares para esa sobra. No, y lo hizo. Nosotros estamos creciendo. La industria de la construcción está creciendo arriba del 30%. Las exportaciones, de manera que tenemos suficiente masa económica internamente para sostener un crecimiento. Pero claro, todo radica, y vuelvo al punto, la canasta básica. La canasta básica es el costo que le representa a cada ciudadano salvadoreño para subsistir, para vivir, para mantener a su familia. Y entonces, para nosotros, lo más importante tiene que ser mejorar el ingreso de los salvadoreños a través de todo lo que hemos hablado en este momento. Para que se pueda generar y mantener la inversión pública y el empleo, que es lo más importante. Porque el empleo es lo que genera salario. Gracias, les agradezco mucho. Y son nuestros televidentes quienes acogen precisamente a criterio para bien o no los diferentes puntos de vista de ustedes. Así que, gracias, Vladimir, como siempre. Gracias, don Alfredo, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos y también a Roberto, que nos acompañó. Gracias a ti, Ernesto, y un segundo a los amigos. Un gustazo. Un gustazo. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Eso consiste en nuestro trabajo, ¿verdad? En proyectarle a usted, como siempre, los diferentes puntos de vista sobre los temas importantes del país. Gracias. Los espero hoy a las 7 de la noche en radio. Pásenla bien y, como siempre, recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.